En este video te voy a estar mostrando una inversión anti-crisis. Invertir es una tarea tanto compleja como interesante. Tenemos muchísimas alternativas de inversión y muchas veces es difícil saber cuál elegir entre todo este abanico de posibilidades que tenemos. Y los momentos más difíciles para invertir son en las crisis de la bolsa. Los momentos en los que todo está bajando, parece que se viene el fin del mundo y que no hay salvación. Pero por suerte existen algunos tipos de activos que nos protegen ante estos acontecimientos. Estos son los que se llaman los famosos activos refugio. Activos o inversiones en las que las personas invierten justamente cuando hay un contexto de crisis, incertidumbre o caídas muy fuertes en la bolsa. En estos momentos los activos refugios hacen el papel de salvadores. Evitan que tengamos tantas caídas en la bolsa e incluso muchas veces pueden subir en las crisis. Y el activo refugio por excelencia en toda la historia de la humanidad ha sido el oro. El oro se ha usado históricamente hace muchísimo tiempo. Hay data de uso e intercambio de oro hace más de 2.000 o 3.000 años. Es un activo que la humanidad valoró muchísimo y sigue valorando. Y el oro también históricamente ha sido considerado como un activo refugio. Una inversión que sube cuando todo el resto está bajando. Y una inversión que nos sirve en las peores crisis. Así que en este video te voy a estar mostrando todo acerca de la inversión anti-crisis. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Esteban y estoy certificado como gestor de Patrimonios e Inversiones por el Sisi. El instituto más reputado del Reino Unido. Esto te lo digo para mostrarte que soy una persona formada en el tema y no simplemente una persona que prende una camarita y se pone a hablar en YouTube. Bueno, como dijimos anteriormente, el oro ha sido una muy buena inversión anti-crisis. E incluso muchas veces ha servido para proteger y preservar el poder de compra de los ahorros de las personas. Muchas veces las personas iban al oro como activo refugio o para protegerse en contextos de mucha inflación, por ejemplo. Se dice que el oro a largo plazo conserva su poder de compra e incluso lo puede aumentar un poco. Y esto lo marca también su retorno histórico. Acá en pantalla estamos viendo el retorno real total de varias inversiones. La que está en blanco es acciones y básicamente tenemos el retorno real total desde 1802 hasta el año 2016. Y vemos que en acciones, un dólar de 1802 equivaldrían a más o menos un millón cien mil dólares de 2016. O sea, vemos que las acciones son el activo que más rinde y más ha rendido en estos más de 200 años de historia. Lo segundo que más rindió son los bonos. Los bonos a largo plazo rindieron desde un dólar en 1802 hasta 1600 dólares en 2016. Y los bonos a muy corto plazo del gobierno estadounidense desde un dólar en 1802 hasta 268 dólares de 2016. Esto obviamente es un ejemplo y es una mirada de cómo fueron evolucionando las inversiones y cuál fue el rendimiento de las inversiones. Obviamente que esto no es ningún ejemplo real, pero muestra el rendimiento de los diferentes tipos de acciones. Y el siguiente activo es el oro. El oro, como vemos, más o menos fue manteniendo su poder de compra. Excepto en algunos instantes de la historia, pero en el resto más o menos fue manteniendo el poder de compra. Arrancó en un dólar y más o menos en 2016 estaba unos 3 dólares. Esto nos dice que el rendimiento anual real desde 1802 hasta 2016 del oro ha sido de 0.5%. O sea, le ha ganado a la inflación por un 0.5%. Ahora, el siguiente activo que tenemos es el peor, es el dólar. Fíjense que un dólar de 1802 equivalen a 0,049 dólares de 2016. O sea que el poder de compra del dólar prácticamente se destruyó. El dólar no vale nada en comparación a lo que valía años atrás. Y fíjense que la mayor destrucción de valor del dólar se da a partir de la década del 30. Antes venía manteniendo más o menos su poder de compra, pero a partir de la década del 30, cuando se empiezan a poner algunos controles, algunas limitaciones y se empieza a emitir muchísimos dólares, bueno, vemos el poder de compra como se destruyó en estos años. Ahora, con este gráfico vimos básicamente el retorno del dólar que más o menos va acompañando la inflación e incluso le puede ganar en un 0.5% promedio anual. Pero, ¿cómo invertimos en oro? La primera opción y la más clásica es ir a un lugar y comprar oro. Tanto en joyas como también se pueden comprar lingotes o monedas. Pero esto es una opción que desde mi perspectiva no está muy interesante por varios motivos. El primer motivo es el spread. Cuando nosotros vamos a comprar oro, lo vamos a comprar a un precio más caro y luego lo vamos a vender a un precio más barato. Más o menos esa diferencia es de un 10%. O sea, cuando compramos oro y luego cuando lo queremos vender, ya estamos perdiendo un 10%. El segundo punto es la seguridad y el transporte. Tener el oro en nuestra casa conlleva un riesgo. Tenemos que tener una caja fuerte, tenemos que resguardarlo, de que no nos roben, etc. Y también llevarlo es bastante molesto. Entonces, por eso hay una alternativa muy interesante que salió en estos últimos años que nos simplifica todo. Que básicamente son los ETFs. Los ETFs básicamente son fondos de inversión, donde nosotros les damos dinero a ese fondo de inversión y ese fondo de inversión compra el oro por nosotros, lo almacena, lo mantiene custodiado por nosotros. Y nosotros tenemos ese certificado, ese fondo de inversión, que básicamente nos hace dueños de esa pequeña porción de oro. Con esto prácticamente se elimina el spread, prácticamente se eliminan los riesgos y es muy simple de comprar. Los ETFs, estos fondos de inversión, se pueden comprar y vender en la bolsa durante el día, en horario de mercado y es muy sencillo. Realmente ya van a ver que se pueden comprar con dos clics. Y por último, como dato de color, les quería mostrar las aplicaciones del oro. Que básicamente, acá nos dice que de la producción mundial de oro, el 70% se utiliza en joyería, el 20% en lo que son reservas e inversiones y solo el 10% a industriales. Como por ejemplo, en la industria médica, en la industria pesada, en ciertas herramientas, en cosas de electrónica, etc. Bueno, y acá estamos en la página del ETF que invierte en oro. Este ETF se llama IAU y básicamente es de la empresa gestora BlackRock. Como vemos, acá nos dice una breve descripción de por qué invertir en este ETF, que es lo que hace, básicamente compra lingotes de oro y podemos tener acceso cómodo y efectivo a lo que es el oro físico. Y nos dice que se puede usar para diversificar la cartera y ayuda a proteger contra la inflación. Y luego acá está la filosofía de inversión, que básicamente nos dice que este ETF compra lingotes, los guarda en lo que son bóvedas y los administra por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es comprar el ETF, comprar esa partecita del fondo de inversión. Y acá vamos a lo que sé que a ustedes les interesa, que son los rendimientos. Si vamos al rendimiento promedio anual, el más actualizado, vemos que los rendimientos son bastante buenos. En el último año un 6% y en los últimos 10 años anualizado un 3,23%. Y desde su lanzamiento un 8,36% de rendimiento anual, que es un rendimiento, la verdad que bastante bueno. Y si vamos al gráfico de rendimiento, fíjense que si hubiéramos invertido 10.000 dólares cuando salió este ETF en 2005, hoy en día tendríamos más de 42.000 dólares, o sea, hubiéramos cuadruplicado el dinero invertido. Luego, si seguimos bajando, bueno, vamos a ver factores clave como por ejemplo los fondos de este ETF que son 28.000 millones de dólares. Es un fondo de inversión bastante grande. La clase de activos, materias primas, oro obviamente. Y acá vemos la cantidad de onzas de oro en custodia, que son 14 millones y medio más o menos. La fecha de inicio del fondo, en enero de 2005. ¿En qué divisa cotiza? Cotiza en dólares. Y el índice de referencia, que es obviamente el precio del oro. Si seguimos bajando, vamos a ver las características del portafolio. Esto está bastante interesante también. Podemos ver lo que es la beta, o sea, la correlación que tiene con el mercado de acciones. Más específico con el SP500. Y vemos que tiene una beta de 0.15. Este valor está muy cerca del 0, o sea que tiene poca correlación con lo que es el índice de SP500, con lo que son las acciones. Pero, aunque tiene poca, tiene un poquito de correlación. Y luego vemos la desviación estándar, que es una medida de volatilidad, que es casi un 16%. Esta es una volatilidad bastante elevada. Como ven, es un ETF bastante simple, que invierte en oro, no tiene mucha ciencia. Así que, ahora vamos a ver cómo hacer para comprar este ETF. Cómo hacer para poder invertir directamente en oro, con comisiones muy pero muy bajas, y de una manera muy sencilla. Para eso estamos acá en mi broker. Yo utilizo el broker Interactive Brokers. Realmente es un broker muy bueno, muy seguro, que ahora estoy comenzando a utilizar. Así que, si quieren crearse una cuenta en este broker, les voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video. Haciendo clic en ese enlace, van a poder crearse la cuenta. Y comenzar a invertir en muchísimos instrumentos de inversión. Como el que les estoy mostrando en este video. ¿Cómo se invierte en este ETF? Bueno, es muy sencillo. Vamos a la parte de negociación. Y vamos donde dice tique de la orden. Luego acá, seguramente les va a aparecer acá en acciones. Si no, tienen que cliquear acá donde dice acciones. Y acá tienen que poner el símbolo del ETF. Este nombre que yo les dije que era IAU. Entonces, cliqueamos IAU. Y le damos a lo que es la tecla Enter. Y acá cliqueamos en la primera opción que nos dice acciones. Acá cliquean donde dice buy order. Les va a aparecer un gráfico, les va a aparecer el precio. Y acá van a poder comprar este ETF tanto en cantidad de acciones como en dólares. En acciones, por ejemplo, si ponemos una acción, van a ser 36,72 dólares. O sea, el precio de este ETF. Pero si ponen en dólares, pueden invertir, no sé, por ejemplo, 50 dólares. O pueden invertir 300 dólares. Ustedes fíjense qué cantidad de dinero quieren invertir. A mí siempre me gusta más invertir en dólares. Entonces, por ejemplo, ponemos ahí 300 dólares. Y en tipo de orden, le ponemos orden de mercado. Tiempo de vigencia. Esto lo dejamos como está. Y le damos a submit by order. Acá el botón azul. Nos muestra un aviso, le ponemos aceptar. Y nos muestra este otro aviso y le damos aceptar. Y listo, ya está. Ya tenemos la orden esta pendiente. ¿Por qué está pendiente la orden de compra de este ETF? Bueno, porque yo estoy fuera de horario de mercado. Estoy grabando este video a la noche. Pero mañana a las 9.30 se va a ejecutar esta operación. Como me está diciendo acá. Por el momento quedó pendiente hasta mañana. Si ustedes operan en horario de mercado, se les va a ejecutar la orden en el momento. Pero si ustedes están fuera del horario de mercado, se les va a ejecutar la operación al día siguiente hábil. Y antes de terminar con este video, tengo que hacer una aclaración. Yo personalmente no invierto en oro. No es un activo que lo tenga en mi portafolio. Simplemente les traje este video como una opción y para que tengan opciones para invertir. Que eso es lo importante. Que cada uno tenga las opciones y luego decida qué es en lo que quiere invertir o qué es lo que más les conviene. Ahora, si les interesaría saber por qué es que yo personalmente no invierto en oro. Déjenmelo en los comentarios y les voy a hacer un video hablando del tema. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Invertís en oro o invertirías en oro? ¿Y qué te pareció este ETF? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si te interesa todo este mundo de los ETFs y de las inversiones, te recomiendo mi curso de inversiones. Te voy a estar dejando el link a mi curso en la descripción del video. Y en mi curso básicamente vas a poder aprender cómo invertir desde cero. Y también te voy a estar dejando mis redes sociales en la descripción del video. Y si te gustó este video, te voy a estar dejando en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.